Bienvenido al canal de Tony, continúo mi super aventura por dragones el resurgir de Mema tenemos dos eventos en juego, nada más y nada menos que el banquete del honor de Borg en el que hay que completar el viejo pergamino para conseguir un dragón criado en Mema hay que buscar cascos vikingos, a mi ahora mismo me quedan 20 por conseguir, ya tengo 5 pero hay 26 días por delante y uno por día nos darán, así que no va a haber muchos problemas también tenemos en larga vida a Mema, recuerda que hay que recoger puntos de temporada y chispas el total de puntos está en 9000 y me estoy acercando a falta de 10 días, ya tengo más de 8100 y sigo aumentando ahora mismo ya con 8200 lo que significarían 13 recompensas y solo me faltaría la última recompensa, el extra de 9000 en cuanto a deberes semanales sigo cumpliendo y con estos llegaría a los 8360 alucinante, nada más y nada menos que muy cerquita de conseguir el objetivo solo tengo 1700 chispas de momento con estas chispas y con las que pudiera recoger pues mi intención es ir a por el estrella del alba o bien al brillo estival o el mortento pero ya se verá, porque no sé las que puedo recoger ahora mismo solo 1700 si llego a los 9000 puntos serían 1000 2500 3000 3750 4250 5950 6950 o sea que tendría para conseguir a mortento o bien llevarme a brillo estival y comprar un par de paquetes de botín de temporada a ver si sale el bisonarca el camu plumaje el garra irritante o el dientaladro sería un buen intento pero creo que no saldrían está muy difícil y por lo tanto yo creo que sería eso o bien el estrella del alba llevármele y sacar más sobres bueno eso lo iremos lo iré viendo cuando tenga la oportunidad ahora mismo estoy aquí intentando hacer la titanización de escaldrón que sí que va a salir era obvio a ver este azul oscuro hola brillantoso escaldrón es triple titán y por lo tanto va a recoger mucho más hierro se ha vuelto más fuerte y seguirá brillando en el cielo de meba sigo realizando viajes con estos dragones porque hay otro deber semanal que quiero completar allá vamos eligiendo caminitos me faltaría tan solo uno a ver efectivamente pues aquí consigo otros 50 puntos y otras 50 chispas y ya ves quedan 10 días sería ya alucinante conseguir algún sobre más o algún premio más además que quedaría todavía además de estos 150 puntos que ves aquí quedaría todavía otra semana con otro montonazo de puntos o sea esta vez nos va a salir muy bien el pase de temporada recojo los legendarios que me traigan recursos de colección y ámbar crudo y sigo avanzando ojo que después de conseguir que el escaldrón sea triple titán me voy a marchar con muchas ganas hacia el mercado de Odín ojo que tenemos aquí dos nuevos dragones a ver si los podemos conseguir el serradiente raro por 490 monedas de Odín ya le tengo en mema de nivel 97 es de clase elegante y bandada Muerdragón y el colmialado por 1170 monedas de Odín no le tengo pertenece a la clase elegante bandada de Disir puede recoger pescado madera hierro colmialado es tan bromista como el resto de los miembros de la especie serradiente le encanta sobregor a la gente de mema y tirarles carámbanos en el pequeño agujero que hay entre el cuello y la armadura mientras los vikingos gruñen y gritan colmialado se ríe defenderá mema al máximo nivel como tirador de primera con poder de distancia larga ya sabes que nada puede impedir que un serradiente llegue hasta el corazón de la batalla cortando con sus afiladas escamas pues voy a comprar a este colmialado por 1170 monedas de Odín explosión o el huevo y nuevo dragón para mi colección totalmente azul espectacular ese azul fuerte y ese azul clarito de hielo que tiene congelado hasta los hocicos y los ojos lo intento colocar en mema pero me dice que está lleno de 200 nidos y lo vuelve a mandar al hangar un hangar donde me manejo 170 de 180 dragones alucinante yo creo que tendría 370 más los que están ahí en sus casas vamos a mandar después de que acelere mira 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 que estirón ha pegado este colmialado no le puedo enviar a entrenar porque están llenas la academia pues ahora mismo tengo 379 dragones y es que la verdad son 200 en los hábitats más 1 2 3 los que estén aquí desde el tau ves aquí hay 8 9 efectivamente pues serían los más los 170 que están en el hangar pues 379 nada más y nada menos y ojo porque también tengo por aquí a un chiquitín a ver si ya por fin se hace titán ¿dónde estás? aquí 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 vamos con él uy qué difícil qué difícil este pequeñín el corredizo cría no ha podido ser titán todavía y para enviarle al santuario de Balcaic tengo que esperar que haya otra titanización bueno pues de momento yo creo que lo voy a dejar aquí ya has visto 379 dragones en mi colección otra titanización más sigo intentando llevar a todos mis dragones a nivel 150 para mejorar la gran forja y a ver si consigo llegar a los 10.000 vikingos pero eso será más adelante de momento lo dejo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque ya lo sabes aquí sigo jugando disfrutando y coleccionando dragones en al resurgir de mema hasta luego